Hola a todos. Qué bueno que estaba antes cuando los motores eran un carburador, tapa, cilindro, caño de escape y más nada. Hoy la realidad es diferente. Los temas de contaminación, los temas de optimización del combustible para lograr ahorro, bueno, han cambiado para siempre o para lo que le quede de vida a los motores de combustión interna. Sensores de temperatura, sensores de oxígeno, bulbos, diferentes cosas hacen hoy al motor algo muy diferente y de eso vamos a hablar. Últimamente el motor es generalmente de 125 para arriba, de mayor cilindrada. Podemos ver que en el entorno del tubo de escape, de la salida de escape, hay unos cañitos metálicos que pueden salir de la misma tapa de cilindro e incluso de la tapa de válvula, pero que en definitiva tienen un conducto hacia el ducto de escape. Esos caños van a una válvula que puede ser neumática, puede ser eléctrica, electroneumática también combinadas y de ahí un caño va a dar a la caja de filtro e incluso a veces va directamente al tubo de admisión. Básicamente tienen tres caños, uno fino que va al tubo de admisión y algo más grueso el que sale del motor y va a dar a la caja de filtro. Esos caños tienen la función de que los recorren los gases de escape en alguna oportunidad o los gases frescos desde la caja de filtro. Distintos nombres EGR o PER. Vamos a hablar en el pizarrón, vamos a hacer algunos dibujos y vamos a tratar de explicar claro cuál es la función y cómo podemos mirando saber si es un sistema u otro que son bien diferentes, hacen cosas diferentes, pero en definitiva todos tratan a reducir la contaminación de los gases que espele nuestro motor. Bueno, vamos a explicar entonces brevemente este dibujo. Tenemos un motor, tenemos un caño que sale precisamente, tiene un conducto hacia el ducto, propiamente dicho, de escape y este caño va a una válvula que los gases de escape van a circular en esta dirección y van a ir a la caja de filtro. Esto es un sistema EGR. Como ustedes saben, cada vez que hay un encendido de la mezcla y el pistón asciende, bueno, expulsa los gases y aumenta la presión en el escape. Por consiguiente, esa presión es la que se utiliza para que cuando hay un vacío en el tubo de admisión, esta válvula se retrae y entonces queda abierto el pase de esos gases hacia la caja de filtro y por ahí entrarán nuevamente al motor. Este es el sistema EGR. Cuando los gases entran dentro del motor y se produce la combustión, resulta que el nitrógeno, que es un gas que tiene la mayor proporción, cuando nosotros respiramos la mayor parte es nitrógeno, el cuerpo no lo usa, el 80% creo es nitrógeno. ¿Qué pasa? Por encima de los 1.350 grados en la temperatura de combustión, se produce una reacción química y el nitrógeno junto con el oxígeno se vuelve óxido de nitrógeno. El óxido de nitrógeno es un gas venenoso, nos afecta la salud. Para resumir, ¿para qué se hace esta recirculación? Para bajar unos 150 grados la temperatura de la combustión y no permitir esa reacción química que produce óxido de nitrógeno. Para eso es esta válvula. Yo simplifiqué muchos los pasos. Esta válvula generalmente así es muy elemental. Imagínense que acá hay vacío en casi todas las RPM del motor, entonces eso hace de que ella estaría continuamente dando un pasaje hacia la caja de filtro. Los motores modernos esto lo tienen hecho de forma electrónica. La ECU manda una señal a una electroválvula, es decir, que no es comandada por vacío. Esa válvula electromecánica permite que pase el vacío y si no directamente es una válvula eléctrica que es la que se encarga a través de un solenoide de abrir. Y de esa manera se controla que no funcione con el motor moderando y además es un sistema que le quita un poco de potencia al motor. Entonces cuando aceleramos a fondo el motor la ECU también le quita señal para que se impida esa recirculación de gases y el motor pueda rendir con toda su potencia. Pero cuando andamos a bajas vueltas y a medias RPM está continuamente funcionando este sistema para evitar entonces la producción de óxido de nitrógeno. Ahora vamos a ver el otro sistema y el otro sistema curiosamente solamente le vamos a borrar la denominación, vean ustedes, le vamos a poner PIRE. Quiero decirles que la denominación EGR es recirculación de gases de escape. Mientras que este es un sistema de introducción de aire. También es llamado SAI. Sistema de introducción de aire dentro del escape. ¿Y cuál es la particularidad? Que es exactamente al revés lo que hace. Fíjense, es increíble. El aire entra al sistema, es decir, que esta válvula ahora deja pasar en este sentido. Y ustedes dirán, ¿cómo puede circular cuando esta válvula abre en este sentido? Cuando yo anteriormente les dije que en el sistema de escape había presión, ¿verdad? Lo que sucede es que entre cada encendido de mezcla y entre cada momento que se expulsan los gases de escape se produce una velocidad y que en el momento que la válvula de escape cierra, cierra, esa inercia de los gases producen un pequeño vacío. Es decir, que son como pulsos que están sucediendo en cada explosión del motor y entre cada explosión de esas hay un vacío. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona con una válvula que para los que estamos en los dos tiempos le llamaríamos un flapper. Sí, es una pequeña válvula que tiene colocada en donde precisamente hay acá una válvula que cuando hay una pequeña depresión se abre y deja pasar el aire. Es decir, a simple vista es lo mismo que lo anterior. Esta válvula de lengüeta puede ir incluida en la misma válvula esta que funciona así con vacío o puede ir incluso en el mismo motor. Hay motores bicilíndricos que tienen dos y lo tienen encima, encima de la tapa de válvula acá y de ahí están los conductos hacia el escape y entonces tienen la válvula directamente en el motor. Hay scooters también de Yamaha que lo tienen en la parte delantera y cerca del escape. Bueno, pero esa válvula es una válvula de acero que evita que cuando hay presión en el escape la presión haga el sentido como si fuera un EGR. Básicamente estos son los dos sistemas. ¿Y qué hace esta inyección de aire? Volvemos otra vez al tema químico. Es un tema de anticontaminación. Ustedes saben que por el caño de escape sale monóxido de carbono que es venenoso en este caso para la salud y bueno y salen también hidrocarburos que no se queman porque no todo el combustible se quema. La inyección de aire que básicamente nosotros lo que hacemos a esto es darle oxígeno produce una reacción en esos dos elementos que vuelve este conjunto en agua y anídrido carbónico o también llamado dióxido de carbono que es un gas que no es malo para la salud aunque sí es altamente contaminante para la capa de ozono. Es decir que solucionamos la emisión para nosotros que no nos contamina nosotros pero contaminamos el ambiente. Bueno, para eso después está el catalizador. Así funcionan todos estos elementos para tratar de mejorar y hacer viable los motores de combustión interna. Y bueno y aquí lo que agregué estas dos cifras que son dióxido de carbono que es lo mismo que anidrio carbónico y H2O. Y bueno este amigo es el encargado del famoso efecto invernadero que tanto se abre. Y bueno acá en el tema de esta válvula pasa un poco lo mismo. En motores más sencillos tiene una configuración solamente con el vacío de la admisión pero en motores más elaborados ya es controlado por la centralita electrónica. Una cosa muy interesante es que este sistema no afecta para nada el funcionamiento del motor. O sea no es necesario sacárselo de este sistema porque bueno no es como el eje R que el eje R al recircular gases por dentro del motor produce muchísima carbonilla que termina tapando los conductos e incluso termina bueno deteriorando el sistema de cierre de la válvula de admisión en el conducto de admisión. Bueno ensucia a todos quienes estamos acostumbrados a desarmar motores nos encontramos con esos problemas y termina también produciendo roturas y fallos que al final bueno mucha gente termina sacándolo aunque no es lo correcto. Traté de simplificar al máximo el funcionamiento de esto pero igual voy a poner algunas imágenes para que aún si no se ha entendido se entienda mejor todavía. Y pasamos a esta imagen que nos muestra claramente la circulación del aire desde la caja de filtro hacia el conducto de escape. Encima de la izquierda podemos ver dónde va ubicada la válvula de la engüeta. Ahí la desarmamos a la derecha encima y debajo la hemos retirado y podemos verla como es su construcción. Vamos a ver todos sus elementos y las fallas que ellos tienen. Este cañito va al tubo de admisión, se parte y produce fallos al moderar ya que por aquí entra aire desde el exterior. Aquí hay ocasiones que se rompe el empaque y produce explosiones cuando cortamos el gas. Una falla similar ocurre cuando este es el caño que se dilata o se rompe o deja entrar aire. En el cuerpo de la válvula pueden ocurrir dos roturas, tanto del diafragma de vacío como la válvula de acero. Y en ambos casos las fallas son múltiples. Dificultad para encender el motor, fallas como si estuviera gorda de combustible, también explosiones incluso en el filtro de aire. Como su función es quemar los hidrocarburos que aún no se han quemado, esta válvula en aquellos sistemas más elaborados, comandados por electrónica, cierra su funcionamiento en medias altas y altas RPM, ya que la temperatura que alcanza el motor le basta para el quemado de esos hidrocarburos que a bajas y medias RPM no logra quemar. Bien diferente es el funcionamiento de la EGR, donde los gases de escape circulan hacia la admisión. Esto es para evitar que la temperatura de la explosión supere los 1200 grados, donde se produce el óxido de nitrógeno que es tan contaminante para la salud. Y bueno, y este sí es un sistema que produce todo tipo de problemas, fundamentalmente de suciedad y carbonillas en las partes internas, tanto de la propia válvula como del sistema de admisión y todo lo que tiene que ver con las válvulas. Bueno, y si están ahí es porque les ha gustado el video, medio complejo, pero espero lo hayan entendido. Si les gustó, suscríbanse al canal. Y como siempre digo, agradecido de que estén ahí. Y desde Uruguay, mi departamento, Florida, les digo muchísimas gracias y será hasta el próximo video.